Este segmento llega a ustedes gracias a AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro. La educación puede constituirse en un factor para facilitar a la construcción de una sociedad más justa, menos violenta, más participativa, con mejores posibilidades de crecimiento. Sin embargo, los problemas que vivimos a diario en nuestros hogares influyen en la conducta de los niños y provocan conflictos escolares. Con estos conflictos se deben tomar medidas de seguridad inmediata y consecuente. Lo primero es escuchar en lugar de confrontar y hablar en lugar de actuar. Los padres deben ser mediadores con el objetivo de ayudar a las partes a elaborar un acuerdo que responda a sus respectivas necesidades e intereses. Esta mediación tiene como pilar imprescindible la comunicación, luego aclarar situaciones, entender lo que su actitud o conducta genera, ponerse en los zapatos del otro y fundamentalmente determinar si existe la posibilidad de un acuerdo. Implementar en las escuelas la mediación a cargo de un grupo de mediadores especializados es de suma importancia, dada las circunstancias que en ellas se viven. La mediación es un proceso basado en el consenso, la colaboración y una actitud constructiva frente al conflicto. Este cambio generará otro clima en la escuela y una mejor actitud frente al aprendizaje. Y la comunidad educativa aprenderá a tener una actitud constructiva frente al conflicto, tan necesaria para una sociedad democrática y pacífica. Consuma seguridad. Este segmento llegó a ustedes gracias a AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro. ¡Gracias! ¡Gracias!